Puente con la pelota, va jugando en la mitad de la cancha para que se haga creedores del fútbol, el hombre de Camelones, Emiliano Gann va jugando la pelota para Riquiro, Riquiro para Federico Puente va tomando la pelota de la pierna izquierda, Puente juega para Riquiro Riquiro que lo va a entrar a cabeza, la tiene el 13, puede jugar en corto, sí señor pelota para el exe de Anubio, la perdió Gann, le va quedando para Emiliano Martínez nace el primero, la tiene Martínez, Emiliano, se abre para Ocampo puede estar, la jugó para Ocampo, la mete al medio, Marquesio está ¡Gol! 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 De Nacional, Gonzalo Bergesio, la pelota bien recuperada por Emiliano Martínez en la mitad de la cancha, corrió 15 metros con pelota dominada y abrió para ver a Llanocampo que contra la punta izquierda asistió a Gonzalo Bergesio y en 19 minutos y medio de este primer tiempo de penal no pudo Bergesio por jugada contra la punta derecha, sí, le costó un poquito más pero Nacional abre la cuenta el tricolor regional 1 Villa Española 0, Gonzalo Bergesio el grito sagrado relata Martín Guerreiro Nacional llega al gol, después de estar tocando mucho la pelota le faltaba profundidad el palo le había dicho que no a Gonzalo Bergesio, pero finalmente puede abrir el marcador después de una muy buena asistencia de Brian Ocampo Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país Entre los albin se combinaron contra la punta derecha ponían un gran pase para Ramírez, termina recuperando Nacional la toma Cándido, se estiró como puntero, Cándido la jugó para Bergesio Bergesio para Ocampo, carril derecho, nace el segundo, retira Nacional gana 1-0, Ocampo la pica, sí señor, la pica el 7, golazo, gol Ocampo, gol de Nacional, Brian Ocampo, el platinado, el número 7 gran pase de Cándido para Bergesio y este de primera a la espalda de Puente, entre el lateral y Santucho allí apareció la juventud y la velocidad de Brian Ocampo que se la picó a Silva y claro, hizo el gesto como de silencio por las tantas críticas que ha recibido el puntero del equipo tricolor, la manda al fondo de Berarco 25 minutos de este primer tiempo Nacional 2-0, España 0 Brian Ocampo, el grito sagrado Relata Martín Guerreiro Y se combinó el buen fútbol de Camilo Cándido con Bergesio para lograr ese golazo de Brian Ocampo donde Nacional gana cómodamente en estos primeros 25 minutos del primer tiempo Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.v Se viene Nacional, pelota para Bergesio Por el medio se viene D'Alessandro No puede jugar al medio, 0-0 a D'Alessandro Le pega de izquierda Gol Pero no vale Pero no vale el gol de D'Alessandro La pelota larga para Gonzalo Bergesio El argentino encontraba su primer gol con la casaca de Nacional Está todo invalidado Offside contra Gonzalo Bergesio Una buena jugada por parte de Gonzalo Bergesio Que picaba profundo Apareció un hombre de Villapañola Marcando prácticamente la línea Dejándolo habilitado Que finalmente después el Leymann levanta el banderín Y por el centro Andrés D'Alessandro Definiendo de pierna zurda De primera Para poner el balón contra un palo Lejos La jugada seguramente Vaya a chequearse Pero era la oportunidad de Andrés D'Alessandro A llegar con el primer gol con la camiseta de Nacional Dulce Sol Pastelería Postres, tardas, dulces Farolas de dulce de leche Membrillo o limón Donas, bicetitas, bombones Contacto 095-344-690 29 minutos y medio De este segundo tiempo Está siendo revisada la jugada Así que D'Alessandro tiene que esperar A ver si fue gol Si no parecía En primera instancia Que estaba inhabilitado Gonzalo Bergesio Pero Antonio García Lo está revisando finalmente en el bar Quedan solamente 15 minutos 30 segundos Factor urbano Todo en vestimenta joven Calzados y ropa de estilo moderno Buscanos en nuestras redes Como factor urbano O igual contacto 099-0052-53 Juega el 097-16-0007 Pelota ahora Que va a tomar nadie Porque estamos esperando El chequeo de bar Tendría que sacar El equipo de Villa Española Prácticamente en 13 cuartos De su propio territorio En caso de que No sea gol Ahora estamos esperando justamente La decisión del video arbitraje Con el trabajo Del equipo de fútbol Multimedio Por montevideoonline.com.oy En esta fecha 11 Del torneo Apertura Gan el bolso 2-0 Panadería y confitería De IEF Los espera con la mejor calidad De bizcochos Más reticería Y por supuesto La mejor atención Atendida por su propio dueño Los espera Garzón 1872 Enfrente al Colegio San José De lunes a viernes De 7 a 20 horas Y sábados De 7 a 19 Teléfono 23-21 71-0-0 Informa Arginina La molécula milagrosa Ideal Para deportistas Rentitas y Cerro Largo Abren la fecha Número 12 El viernes Desde las 3 de la tarde Wonders y Progreso Jugarán el sábado 17-15 A las 3 de la tarde Pero el sábado Jugarán Mosterribe En Sudamérica Ya el domingo Desde las 12.45 Estarán jugando En Montevideo City Torque Liverpool Desde las 18 horas Peñarón River Nacional y Deportivo Maldonado Jugarán 20-30 En el Parque Central La fecha continúa El día lunes Con el partido Entre Villa Española Y Cerrito De las 3 de la tarde En el Estadio de Julio Varela Visita la tienda online De Movistar Uruguay Ofertas gigantes de invierno Planes destacados Celulares libres Y mucho más Descargar la PP En Movistar Hacemos todo Pensando en vos Bueno Seguimos esperando El chequeo de Luar Cómo se demora Una cosa de locos Realmente Cómo ha parado El dinamismo en el fútbol Bueno De las nuevas reglas Hablando de retrasar el fútbol Quiero escuchar tu concepto Mojarra con esta nueva regla Que quieren hacer Dos tiempos de 30 Parar el fútbol Cuando se vaya afuera De la pelota Le sacarlo del fútbol Al mismo deporte Quieren hacer otro deporte Quieren hacer otro juego Si realmente Las normas Están aplicando En un torneo juvenil Ya ni recuerdo dónde Si eso lo hacen Es otro deporte Porque son Tres tiempos de 30 Con el Cronómetro parado Cuando la pelota se va afuera El lateral Con el pie Cuando te sacan amarilla Tenés que salir 5 minutos Es prácticamente un futsal En cancha de césped O césped sintético En cancha grande Realmente van a hacer otro deporte Si quieren que hagan otro deporte Con esas reglas Pero que no Modifiquen el fútbol Supermercado Ortega El rey de las superofertas Ahorra dinero Y compra lo mejor Supermercado Ortega En Ciudad 18 de Mayo Bueno, estamos esperando Dale, por favor Antonio García Bueno, en estos momentos El árbitro del partido Va al bar Y es gol de Nacional Bueno, gol de Nacional Andrés de Alessandro Habían levantado la bandera En primera instancia Habitualmente a nivel internacional Hacen al revés Lo primero que hacen Es dejar, festejar Todo y después Lo chequean en el bar Algo totalmente al revés Que le hicieron en esta ocasión Al equipo tricolor Y Andrés de Alessandro Termina convirtiendo Su primer gol Con la camiseta de Nacional Cuando se juegan 77 de tiempo corrido Porque hay que anotar el gol En el momento Que bueno, se convalida En este momento En el parque central 32 minutos Con 40 Gana Nacional 3 a 0 El bolso Con gol de Alessandro Saca una nueva ventaja Indumentaria Accesorios deportivos LJ Todo en deporte Doctor Pollo Entre las dos avenidas En las piedras Teléfono 096-33-75-85 Y 095-55-56-48 Finalmente se unieron Los dos jugadores Argentinos De Nacional Para terminar De liquidar Este partido Cuando Villa Española Estaba tratando De atacar Para llegar Al descuento De Capitol De Angel De Angel De Angel Gracias.